Hola que tal bienvenidos al canal de Vivant y espero que se encuentren muy bien hoy quiero mostrarles cómo pueden compartir de forma rápida y efectiva sus archivos almacenados en un teléfono android hacia un ordenador con windows o mac no importa el sistema operativo ya que no vamos a instalar ningún software solo lo haremos desde nuestro navegador en nuestro móvil si vamos a instalar una aplicación llamada airmore es completamente gratuita y liviana debajo de este vídeo les voy a dejar el enlace de descarga una vez instalada van a ver lo sencillo que es usarla solo debemos de seguir dos pasos el primero es abrir la dirección web en nuestro ordenador web punto airmore.com te recomiendo que guardes esta web dentro de tus favoritos o en la barra de marcadores para que puedas acceder a ella rápidamente una vez aquí nos pide escanear este código qr entonces vamos al paso de nuestro móvil pulsas donde dice escanear para conectar se nos abre la cámara donde tenemos que apuntar hacia el código qr que está en el ordenador y listo después de unos segundos tenemos un completo explorador de archivos en el pc de nuestro móvil android desde aquí podemos ver descargar subir cualquier tipo de archivo ya sean fotografías vídeos música entre otros e incluso los contactos y los mensajes también se pueden gestionar desde esta aplicación por ejemplo para un vídeo pulsas en el icono vídeo luego la carpeta donde está guardado seleccionas el archivo impulsas en el botón de exportar e inmediatamente se descarga como lo hace vía wifi el proceso es realmente muy rápido si seleccionas varios archivos por ejemplo de fotografías la aplicación lo que hace es crear un archivo comprimido donde se encuentran ahí todas las imágenes vídeos o cualquier otro tipo al contrario también se puede importar por ejemplo puedes importar música para ello pulsas en el botón de importar luego importar archivos o carpetas luego se nos abre la ventana del explorador de archivos de nuestro ordenador y lo que haces es seleccionarlo para empezarlo a subir aparte de enviar archivos entre dispositivos tiene tres funciones más la primera es la llamada reflector que nos permite reflejar la pantalla para poder tomar capturas de pantalla la segunda es el portapapeles de donde podemos gestionar los portapapeles entre dispositivos ya sea para copiar o añadir uno nuevo y la tercera es la función de poder visualizar las aplicaciones para realizar una desinstalación o una copia de seguridad de esa aplicación que tengas instalada en tu dispositivo la última función de air more que quiero que conozcas es que también puedes transferir archivos entre móviles que en la aplicación instalada para ello te vas a más y luego aquí está la función de transferencia de teléfono aquí vas a ver un radar que detecta los móviles cercanos que estén conectados a la misma red de wifi y de esa manera pueden transferir archivos grandes o pesados entre dispositivos rápidamente esta es la función que quería compartir contigo espero te haya gustado este vídeo no olvides dejar tu me gusta y de por supuesto suscribirte nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto